Vive y transmite el Evangelio, reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, Presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Evangelio según San Lucas capítulo 1 En aquellos días, María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. La inmensa alegría del encuentro de María con su prima Isabel es profecía del encuentro entre dos cristianos. Todo bautizado lleva en su corazón a la Santísima Trinidad, quien habita en él o en ella. Por lo tanto, Cristo está en lo más íntimo de nuestro espíritu. Cuando nos encontramos dos personas bautizadas, notamos que el Cristo que llevamos dentro salta de alegría. Esa sería mi pregunta. A veces cuando dos cristianos se encuentran, a veces siendo de la misma familia, no se nota que llevan a Cristo dentro. Dice el Evangelio que María entró en casa de Zacarías y saludó a su prima Isabel, mujer ya anciana para aquella época. Isabel sintió los saltos del futuro Juan el Bautista en su vientre y le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Faltan pocos días para la Navidad. Y la Virgen María, que lleva a Jesús en sus entrañas, nos está saludando. ¿Por qué no sales de ti, de tus preocupaciones, de tus miedos, de tus angustias? ¿Por qué no recibes a María alejándote de tus egoísmos y tus envidias? ¿Por qué no deja estas cosas que te producen daño y tristeza y vas en busca de Cristo en la Eucaristía? Solo necesitas arrepentimiento y recibir la absolución. Deja atrás tus mezquindades y apresúrate a recibir al Cristo eucarístico. Será de una inmensa alegría. No lo olvidarás jamás, como nunca lo olvidó Isabel, que por su edad avanzada no podía concebir ningún hijo. La gracia hace milagros y tiene como fruto una presencia vivísima de Cristo en nosotros. Si invitas a María a entrar en tu corazón, ella dará a luz en tu espíritu, en tu mente, en tu voluntad, a su Hijo Jesucristo. Será la más hermosa Navidad o noche buena de tu vida. Te ruego que no pierdas esta ocasión jamás soñada por ti. Es tu grandiosa Navidad. ¿Dejarás perder esta ocasión? Cristo nace en ti, en cada Eucaristía. Déjale, por favor, hacer dentro de ti su labor, su transformación. No eres tú, es Él quien lo va a hacer dentro de ti. No ofrezca resistencia a esta transformación. Que María te lo pide con inmensa alegría. Este Jesús que nace es el gran terapeuta de la humanidad. Feliz Navidad, te deseo de todo corazón. Esto es un aporte de la comunidad de misioneros y misioneras y dentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.